Ale, mirá, jodeme si eran ustedes dos. Increíble, increíble, sí. Ese recuerdo es algo de lo que hablamos siempre. Bueno, compartimos con Nico desde muy chiquitos y tenemos un cariño muy grande el uno por el otro, así que es muy especial hoy poder estar acá con él festejando. Contame un poco lo que acabas de vivir. No, una emoción muy grande. Para los dos significa algo muy importante en nuestras vidas. Es argentino junior y somos muy agradecidos, entonces volver acá y que nos hagan un homenaje de esta forma, la verdad que es muy gratificante. Esta vos la tenés. Ah. Vos la tenés la de... Sí, pero yo tengo la antigua, sigue siendo igual. No, 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 es otra, pero pará, agárrala, agárrala, agárrala. Messi, viste que la recibió, no lo habrá dicho, me faltaba a mí, no lo habrá dicho porque la tenías vos. Sí, no sé, no sé, pero muy linda, muy linda. Siempre los recuerdos de ver paso a paso, así que me la voy a guardar.